Continuamos en Voces de Hoy, ya tenemos aquí a Juliana o Juliana Betancourt, depende de dónde se dice, porque si la invitan en su natal Colombia, le van a decir Juliana, pero estamos en Hollywood, entonces hay que decirle Juliana, que presentaron en Colombia y que seguramente muy pronto veremos acá en Estados Unidos. Sí, seguro, ya estamos trabajando en eso, empezó después de que salió en cartelera en Colombia, con un éxito increíble, empezó su gira por festivales, entonces está en este momento en Festival de Cali en Colombia, este fin de semana se va a presentar en el Festival de Ibagué, y bueno, ya pronto lo vamos a poder tener en festivales en Los Ángeles, hacer screenings especiales con la película, sobre todo porque además tiene un actor mexicano que se llama José Ángel Bichir, este, y bueno, de los Bichir, y bueno, la comunidad mexicana aquí en Los Ángeles está muy grande y yo feliz de poderles presentar este proyecto. Y yo también feliz de que entre tanto trabajo que has tenido, de alguna forma viviendo por diferentes partes del mundo, estés acá. Sí, finalmente, yo creo que este siempre fue mi sueño, desde que decidí incursionar en actuación, que era mi pasión desde pequeña, y siempre fue el sueño de Los Ángeles, de Hollywood, pero muchas veces cuando estás en un país que está más alejado como Colombia, las cosas se te dificultan un poco, lo que no quiere decir que sean imposibles, así que rodé, rodé, rodé por Europa, rodé por Inglaterra, y hasta que llegué aquí finalmente a la ciudad donde voy a cumplir todas las metas que me he propuesto. Y has hecho muchas series, yo creo que entre las más reconocidas está La Reina del Sur. Sí, es muy gracioso porque en el momento cuando lo hice, eso fue como en el 2010, estaba en España justamente aprendiendo como el acento español para poder incursionar allá, y me dice un director de casting, ve, en Colombia están haciendo una serie y necesitan españoles, tú ya tienes el acento español porque no vas, y me voy yo para Colombia y digo, bueno, yo puedo hacer de española, así que en una de las etapas de la serie estuve trabajando como española, rodando en Colombia junto a Kate del Castillo. ¿Y cómo cambia la vida el participar en una serie de tanto éxito? Bueno, realmente es como un plus en mi currículum, yo considero que no es lo más importante que he hecho, una serie donde tuve mayor participación, la película, cortometrajes, otros proyectos que he hecho, que he considerado como más grandes para mí, pero La Reina del Sur al ser un proyecto... Te proyectó por todas partes. Exactamente, es muy importante tener ese nombre en tu currículum y me ha abierto un montón de puertas. ¿Y qué otras películas, es que estás súper joven, pero qué otras películas te hacen sentir tan orgullosa que te llevaron a convertirte en productora y qué tan difícil ha sido lograrlo? Mira, después de estar muchos años como actriz esperando a que te llegue la oportunidad, esperando el casting, la llamada, dije, bueno, yo soy una mujer que tiene poder, que sabe hacer cosas, ¿por qué no meterme con todo? Porque esperar, hay que accionar. Porque esperar, exacto, porque esperar a que las cosas te lleguen cuando tú mismo puedes como hacer que se den. Entonces llegué justamente de Londres a Colombia con un amigo mío, director, productor, actor, y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero producir algo, quiero encontrar los dineros, los recursos, y una amiga que tenía un libro, Patricia Castañeda, que fue después la productora de la película, nos ofreció su libro Virginia Casta y me dice, Julio, pues a mí me encantaría que tú fueras la protagonista. Le dije, vamos, vamos con todo, inmediatamente empezamos a recoger los fondos privados. Inversionistas. Que es todo un esfuerzo porque hay que tener credibilidad. Y confiaron en mí, confiaron en mi talento como actriz y confiaron en que iba a ser capaz de responder frente a esta inversión tan grande, que no es una película de mayor presupuesto, pero sin embargo son 250 mil dólares que una persona tiene que depositar la confianza en ti. Y a partir de eso dije, bueno, si yo puedo hacer esto, puedo hacerlo todo. Por supuesto. Empecé a trabajar como productora y ya he sacado al menos unos cinco proyectos adelante produciendo y en este momento estoy haciendo otro, lo que tenemos que pasar, los actores, lo que tenemos que pasar, los latinos, más tú con esta situación de estatus migratorio y con la pérdida de una parte de tu cuerpo. No sabemos en qué va a terminar el documental, estoy planificando hacerlo por un año más hasta que llegue el momento de ir a Nueva York y que él esté allá con nosotros y que esté haciendo su personaje de Stanley en la obra y se presente en su gran sueño que va a ser off of Broadway en Nueva York. ¡Wow! ¡Da escalofrío! ¡Da escalofrío verlo! Las imágenes que he grabado son súper fuertes. Pues es mi amigo y lo he visto caminar, correr, actuar y en este momento lo tengo que ver limitado. Y de eso es lo que le quiero mostrar al mundo. Pero es una limitación que está en la mente al final, aunque le falte un miembro del cuerpo, de alguna forma tenemos ejemplos maravillosos en la vida de gente que no tiene ni una sola extremidad y sin embargo hacen la vida, son triunfadores y son ejemplo. Y estoy segura que Héctor va a ser uno de esos. Creo que hacia allá se dirige el final de ese documental o de ese experimento que están haciendo que no saben en qué va a terminar porque si va a actuar su propio personaje es que será prueba superada. Sí, yo estoy, él tiene toda la mentalidad, o sea yo sinceramente con toda la fortaleza mental y espiritual que he tenido a lo largo de mi vida en una situación como esa no sé cómo actuaría. Y él me sorprendió gratamente porque se ríe, manda textos, videos, vamos allá y me dice sí, dale, grábame, estamos aquí, está súper dispuesto, súper abierto y sé que va a salir de esto y tenemos que estar ahí para apoyarlo nosotros como grupo y yo quiero mostrar su historia a todo el mundo y la quiero llevar a todos los festivales. Y estamos en Estados Unidos, hay prótesis, hay formas de... Están tratando de recuperar una parte de la pierna porque si esa parte no se recupera no hay manera de poner una prótesis. So, en este momento lleva siete cirugías, estamos esperando que se recupere y que logren salvarle esa parte de la pierna que va a permitirle usar prótesis en el futuro. Sabes que tuvimos aquí de invitado a un gran cineasta de nombre Noel Quiñones que está en silla de ruedas y que es un héroe mundial porque tiene proyectos que ayudan a la educación de toda Latinoamérica. Entonces, no tengo duda de que alguna vez vendrás con él muy orgullosa de todo lo que ha conseguido. Sí, yo creo que él estaría feliz de venir aquí y seguramente va a ser una inspiración para muchos otros soñadores. Eso fue lo que me pareció más lindo este proyecto y porque se alinea con mi visión y es, no hay nada que nos impida llegar a donde estamos. Sí, tengo, perdón, sí. Estaba Noel Quiñones sentado en ese mismo lugar donde tú estás, en su silla de ruedas y yo le dije desde mi corazón absolutamente segura porque él es un héroe mundial. Yo le dije, Noel, ¿para qué quieres piernas si tienes alas? Si tenemos alas, no, de verdad es, las imposibilidades o las posibilidades se las pone uno mismo aún teniendo todos los miembros del cuerpo. Sí, me decía la novia de Héctor, lo primero que él le dijo, le dijo, no me vas a querer así y ella le dice, que me pareció hermoso, le dice, a ver, tócame. ¿Me puedes tocar con tu mano? Sí. ¿Me puedes oír? Sí. ¿Me puedes oler? ¿Me puedes ver? Ok. Yo estoy aquí contigo y esto no va a impedir que yo te siga amando y que tú vayas a cumplir tu sueño. Y me pareció algo precioso porque es verdad. Pues es que si aparte le pones la historia de amor en todo lo que estás construyendo. Está divino. Para inspirar en muchos más sentidos. Sí, también Violeta es una mujer que ha estado al lado de él y yo también quiero mostrarla a ella como esa mujer fuerte que sigue trabajando, que tiene una hija y que está yendo al hospital todos los días y que la ves con una sonrisa en el rostro cada vez que la saludas. Y fíjate, qué interesante que tú vas y protagonizas una película, pero estás aquí, sí, estás como productora, sí, es cierto, pero eres una amiga increíble. ¿Qué te hace sentir esa combinación de cosas y de saber que estás ahí poniéndole al hombro a tu amigo y que se va a parar? Mira, yo siempre dije, yo quiero ser una actriz muy famosa y reconocida y ganar muchísimo dinero en Hollywood y todavía lo quiero hacer porque cuando lo haga, con eso voy a poder ayudar a otras personas que quieren cumplir sueños. Y se me presenta en este momento la oportunidad de hacerlo con lo que sé, con mis conocimientos, con lo que he aprendido a lo largo de todos estos años en la industria y digo, es perfecto, porque es mi amigo y lo estoy ayudando de la manera en la que yo lo puedo ayudar que no es más que metiéndole el alma a esto y dije, bueno, vamos a aprender. Y inmediatamente ordené equipos por Amazon y vamos a ponerle micrófonos y vamos a poner una luz y le dije a él, somos una productora tú y yo y esta productora está creciendo. Entonces es como, además, un privilegio que él me permita a mí como realizadora entrar a su vida porque soy su amiga a toda su intimidad sin ninguna barrera y sin ningún obstáculo. Pero además, qué atrevida que vas y compras equipo y todo porque pudiste haber pedido ayuda de algún amigo camarógrafo pero qué bueno que asuma las cosas como realizadora en todo el sentido y hayas hecho eso porque entonces tienes una productora. Sí. Dije, no creo que alguien se le vaya a medir a esto va a ser un año y medio de nuestras vidas en este proyecto y sinceramente dije, nadie más como yo y él no creo que se vaya a abrir a nadie más como lo está haciendo conmigo mostrar su vida. Y bueno, cuando estemos el otro año en Nueva York en nuestra obra que además incluye un grupo de latinos maravillosos 14 personas que estamos poniéndole el corazón a esto mostrándolo lo que somos capaces de hacer y las obras que somos capaces de llevar a cabo de teatrales de gran calidad porque si algo va a tener esta obra es una calidad impresionante para poder empezar a hacer giras por todo el mundo. Cuando estén listos para llevar esa obra te invitamos a ti y a tu amigo a que vengan aquí a anunciarla y a contarnos cómo evolucionó el proyecto. Claro que sí ya tenemos fechas los tres primeros fines de semana de noviembre del 2018 siempre se planifica claro, como son obras importantes en teatros muy importantes por lo general se planifican con dos años de anticipación nosotros estuvimos muy afortunados que la dueña del teatro le encantó nuestra obra quiso hacer parte de la coproducción y entonces nos abrió un espacio especial dentro de un año que eso es como un gran paso no tener que esperar dos años pero también nos puso una fecha muy cercana para recoger todos los fondos que necesitamos para irnos para allá para hacer esta obra necesitamos alrededor de 300 mil dólares así que en este momento estamos como en la consecución de conseguir todo ese dinero pero lo vamos a hacer lo vamos a lograr seguro hay muchas empresas que están interesadas en este proyecto y también vamos a incluir a una persona que está discapacitada en su vista otro actor que es ciego entonces pues es una compañía de teatro muy incluyente como debe ser como debe ser sí, esa es la realidad de lo que somos y todos estamos aquí todos estamos para para ayudarnos y luego y luego